Mucho descontento hay en algunas autoridades, así como también en la ciudadanía chorrerana, al saber que el presupuesto de 35 mil dólares era el destinado para manejar los proyectos y programas a realizar en la décima provincia. Eso es jamás. Esta provincia, ella sola se mueve. Puerto Camito, el Mercado Abasto, tantos asuntos para que estén en esta situación. Son basura y entonces eso es lo que nosotros necesitamos, un apoyo. Me parece que es muy poca palata para los proyectos que tienen planificados, porque es una provincia que está empezando a iniciarse y creo que eso no es lo suficiente para los proyectos que tienen, supuestamente, el gobierno central debe dar más apoyo. Exactamente, más apoyo a los principios que tienen para la nueva provincia que se va a formar. El alcalde Tomás Velásquez dijo que es lamentable que a una provincia cuestionada y peleada por algunos distritos se le dé un presupuesto tan bajo. Lo que sí le quería pedir al señor presidente a través de estas cámaras de Campo y demás, porque he conversado yo con el señor gobernador y la verdad que el presupuesto que le han dado es un presupuesto muy irrisorio. ¿Cuánto presupuesto? Me habló de 36 mil dólares y eso, la verdad que no lo alcanza ni para una secretaria, para una provincia como esta que demanda muchas necesidades. Por su parte, el gobernador Temístocles Herrera, recientemente juramentado, señaló que tienen que trabajar rápidamente en ese presupuesto. Bueno, el presupuesto global de todas las gobernaciones, aún todavía no ha sido descifrado para cada provincia cuánto le corresponde, pero el presupuesto fue global. Tenemos que ir a ver qué es lo que le corresponde a Panamá. Estamos interesados en que haya presupuesto para poder hacerle frente a todos los compromisos acá en La Chorrera. La provincia de Panamá Oeste, con cinco distritos, que suman 464 mil 38 habitantes, esperan que pronto se resuelvan los problemas que afectan a esta décima provincia. Gracias.